En este momento me encuentro en el HIC de Servicios Administrativos. Estoy apoyando el tema de comisiones y resoluciones de viáticos. Estoy muy contenta, he aprendido muchas cosas y siento que también he podido aportar cosas muy positivas al grupo. Me he sentido muy contenta porque he conocido gente maravillosa que me ha enseñado muchas cosas, no solo laborales, sino también que han aportado a mi vida personal. Y una de las anécdotas más bonitas que he tenido, por ejemplo, ha sido conocer a Diana, donde también he podido aprender a comunicarme con ella. Y he visto también el interés de otros funcionarios, compañeros, pues de aprender la lengua de señas para poderse comunicar con ella. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para mí. Y lo que hacemos acá, por mínimo que nos parezca, es para aportar al país y al futuro de los niños y de Colombia.